Ricardo, te había pedido la palabra, presidente. Bueno, ahí está. No, no, yo no pedí la palabra, ¿eh? No, no, la va a robar al senador. Perdón, ahí está el senador Rodas. Bueno, primero y principal, presidente, un placer poder verlos nuevamente a todos. Y en segunda instancia, comparto plenamente su proyecto, comparto plenamente lo que opina el señor presidente, el bloque en poder avanzar con el dictamen. Y también, por lógica, el sentido común nos lleva a esta situación de todas estas modificaciones que hay que ir haciéndola. Hay una decisión política, usted la ha tomado, que la compartimos. Creo que el pueblo argentino también lo entiende, como bien lo decía Víctor, en nuestro territorio las diferencias existen en punto de vista de las avalicaciones fiscales. Y creo que eso se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que acompaño plenamente y estoy a la disposición y a la espera de que se pueda avanzar con la firma del dictamen. Nada más, señor presidente. Gracias, senador. Gracias, senador.